Regresamos de bondad y venimos con gusto. 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 Regresamos de bondad. Regresamos de bondad y venimos con gusto. padres. Mi padre era candidato a diputado federal y mi madre tenía un buen corredor donde se podía hacer el evento de campaña porque era tiempo de llovias. Ahí se conocieron, ahí se enamoraron y como al año y medio nació el MEI, su servidor. Así que nací por culpa de una campaña política y toda mi vida ha estado vinculada a las actividades políticas. Las vivo con intensidad y he aprendido que tiempos traen tiempos. Este es mi tiempo diferente. Preparar mi etapa de transición de salida y ser respetuoso del proceso constitucional, proceso legal, proceso popular, jornada cívica, con la que el día de hoy inicia un proceso de entrada de una nueva administración. Yo quiero decirle al pueblo de Nayarit que puede salir a votar con tranquilidad, que se ha firmado el protocolo de seguridad hace unos días en la Ciudad de México que obliga a las fuerzas federales y las fuerzas estatales a colaborar en equipo. Que este protocolo de seguridad busca dar garantías para el libre ejercicio ciudadano democrático de esta jornada electoral del 3 de julio. Este protocolo de seguridad nos presenta una responsabilidad compartida para dar garantías de orden de seguridad en la jornada electoral. El primer reporte es bueno. Esperemos a la cifra final. El primer reporte es bueno. Creo que ayer el cielo se descargó, llovió lo que tenía que llover, amaneció un bonito domingo, un bonito domingo. Queremos tener un domingo de vacaciones, un domingo familiar, un domingo de fiesta cívica en el que la gente elija a nuestro próximo gobernador que lo haga con tranquilidad, con orden, libremente. Creemos que la invitación que el gobernador puede hacer en este momento con respeto a la ley electoral, con estricto respeto a la ley electoral, es sólo decirle a la gente de Nayarit salgan y voten, voten libremente y elijan muy bien a nuestro próximo gobernador. Esta noche hay ganador, no lo duden, se llama Nayarit, con un proceso ordenado, con una buena participación ciudadana y gracias por darnos la oportunidad de saludarles este mediodía, después de cumplir con nuestro ejercicio ciudadano. Ciudad de Nayarit, hay que salir a votar, hay un protocolo de seguridad para protegerte, sal y vota seguro. Gracias, nos veremos.